¿Qué tal sabanduches gamer? Yo soy Gidrakon y estamos en este Back to the Game, ya me tocaba presentar a mí, monopolizas todo y un saludo a mi querido amigo y bueno compañero de videojuegos, el Kefren. Está con nosotros el chenguito. ¿Qué tal está chavos? Yo soy chenguito y vamos a probar un juegazazazazazo. No, de hecho fue sarcasmo. Está con nosotros mi querido amigo Izar. Eres dueño de casi todo medio oriente. Pero menos de Gamer Mex, ya, ya, ya. Fue una fuerte invención. O sea, vendiste la franquicia de Gamer Mex por ahorita comprarla de Ubisoft. A ver, explícanos cómo estuvo eso. No, la verdad es que no fue Ubisoft, fue Electronic Arts. Ubisoft me cae mal. Ok, pero bueno, vamos a hablar de este juego que quizá el nombre de, bueno, lo estamos tapando, de Capcom. Ahí está en el fondo. ¿Y qué juego es este mi querido chenguito? Pues es la, bueno, ahorita hablamos, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, pero es la segunda parte de ese crossover que para mí es uno de los mejores, que es Capcom versus SNK 2. Capcom contra versus SNK 2. Ok, fíjate que yo pensé que es de Marvel, o sea, que es otra, otro crossover de franquicias. Ah, sí, claro, claro. ¿Está bien dicho franquicias? Pues es que tú estás confundiéndolo con la de Marvel versus Capcom 2, ¿no? Sí, 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 yo la verdad porque los desconozco, ¿no? Desconozco este, o sea, obviamente los personajes de Street Fighter los ubico perfectamente, algunos de SNK. SNK, bueno, SNK, ajá. Pero, este, esto de los crossover con Marvel, con SNK, sí me, me. Lo que pasa es de que rápidamente, antes de que empecemos, este es un, los, es el, los universos de los juegos, obviamente, dependerá de Capcom contra los de la compañía SNK. Ok. Kino Fighter, Samurai Shodown, este, ¿cómo se llaman los otros? Ay, se me olvidaron los. Warriors, ¿cómo se llaman? Este, que son unos monstruos, ¿no? También. Ah, chinga, ¿cuál? Había unos como monstruos, ¿cómo se llamaban que eran? Este, había una vieja que era vampir, como vampir. Ah, bueno, eso por parte de Capcom, los Darkstalkers. Ah, dale. Darkstalkers, este, ay, ya tenía el nombre y se me fue. Ay, bueno, ahorita me acuerdo, ahorita les digo. Ahorita van a dar a los personajes. Vamos a darle este juego, pero vamos a el intro, chicos, esto es el Back to the Game, y aquí. Iniciamos. Dice un valedor, es un canal chiquito, chiquita, pero rinconera, por todo. Sale el juego lanzado en 2001 por Capcom. Así es. ¿Qué tiene que ver este NK con Capcom? ¿Cómo? ¿Qué tiene que se? ¿Qué tiene que ver este NK? Contra Capcom. Ah, pues se hace cuenta que, como te lo había comentado, es el, la pelea entre dos universos, bueno, que son los juegos de pelea de tanto de Capcom, contra de, contra los de SNK. Ok. Nada más quiero hacer un paréntesis, este juego a mí se me hace muchísimo mejor que el primero, que bueno, a ver, vamos a primero escoger mis, mis personajes. Dices que había otro juego, a ver si por ahí que ves los personajes, te acuerdas del juego. Ah, sí, pero, ay, no, ya cogí. ¿Shamu like Shadow? ¿No sería? No. Sí, sí, pero es por parte, ajá, ya lo que dijo, Samu like Shadow. A ver, ¿dónde está? Aquí está, este güey, y. Ah, este, 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 ah, este juego se llama Mark the Vols. Ah, es que no, no puedo pronunciar, no recuerdo bien, pero es un juego de, es un juego de SNK, del universo, creo que de harto, de Fatal Fury. Ah, Fatal Fury. Que ya, este, Terry Bogart, nada más creo que es el único que sale, donde ya, ya es un, bueno, ya es una persona mayor y, y entrena al hijo de Gears Howard. Gears Howard. Gears Howard. Gears Howard. Gears Howard. Gears Howard. Sí, sí. Ah, y agarraste el geor y el loco. Así es. Ah, te decía, ¿por qué este juego se me hace muchísimo mejor que el, que el primero? Para empezar, obviamente, las gráficas están mejoradas que, respecto al primero, este. Los fondos, ¿no? Los, los fondos son en 3D, como los de Marvel vs. Cap Cop, en la 2. Con los personajes también especiales. Es que, sí, es que ese juego para que se vea chido, ya sabes que todos los juegos antiguos tienen que, que jugarse en una, en una RTC, ¿cómo se llaman las pantallas, las viejitas? El barco, me dejó pendejo, ay, con el logotipo, a ver qué es el barco. Yo estoy más, 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 este, detenido con el fondo, voy a ver un chingo de gente bajando. Que el juego en sí, ¿no? La pelea, a mí los potosos, ahorita ya me vienen valiendo gol. Ah, llega el público, en el barco no sean mamilas. A ver qué bajó en la rampita, vete para la izquierda. Ay, no me hagas caso. No, ahorita voy a ver, está, güeyes que están grabando, según ahorita, ahorita que lo lámate. De hecho, sí, ya está grabando, güey. Ay, mira la periodística de WWN. Te decía, aparte de que obviamente gráficamente es mejor, eh, utilizaron más personajes de los universos, tanto de SNK como de CapCop, porque la primer, el primer juego que se llamaba igual Capcom vs. SNK, este, parecía más bien como un Street Fighter contra Kino Fighter, porque nada más eran básicamente de esos dos, de esos dos, este, de esos dos universos, tanto de Street Fighter como de Kino Fighter. Ya en la dos, bueno, ya le metieron como Samurai Shodown, este, Dark Stalker, entre otros. Hasta de Rival School. Órale. Juegos que ni conocí. Ajá. A lo mejor sí los llegas a ver, pero no te acuerdas. Posiblemente. Un saludo para el ropavejero que nos viene a hacer. Que nos viene a hacer la maldad. Ni hablar, pero bueno. Y eso que es dominguín. Uff. Eh, te ganó, te ganó la... Nacurú. Nacurú. Un personaje de Samurai Shodown. No sé, la llegas a ver. No, pues fue los peteros que jugaba aquel, güey, no nos jugaba. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jaomaru. Jaomaru. Pero, a ver, ¿cómo estuvo? A mí me gustaría saber. Yo supongo que sabes. Este, yo creo que tú crees que sabes, que yo creo que sé, pero como no creo que sepas lo que yo estoy pensando, te lo voy a preguntar. Ajá, dime. Este, ¿cómo fue esa alianza? Porque vimos en el intro del juego que decía que el juego era hecha por Capcom. Ajá. Ese juego es hecho por Capcom. Netamente, ¿no? Pero, ¿dónde quedó como que? Yo, bueno, para mí, para mi parecer, pues hubiera sido que en los, en, en, en los crees, ¿cómo se dice? Ve, me mató la hija de, ajá. Sí, ya sé por dónde vas, porque un juego, este juego lo hizo Capcom y no también SNK. Deben de ser los dos, ¿no? Capcom y SNK. Ajá, pues ahí te va. Lo que pasa es que cada quien iba a hacer sus versiones. Ajá. Más bien hicieron, sí, claro, y SNK hizo su versión. O sea, como que firmamos, firmamos un contrato, me presto a sus personajes, este. Y cada quien hace su juego. Y cada quien por su lado. ¿Y si lo hizo SNK el suyo? Sí, claro. ¿Y se llamaba igual? ¿O cómo se llamaba? Es que esa es mi duda. Ah, es que ahí va. Primero, el de Capcom se llama primero Capcom versus SNK, ¿no? Perfecto. Y el de SNK, SNK versus Capcom. ¡Qué mamón! Así. Tal cual, pero en el, el que hizo SNK fueron dos juegos. Era para agarrar a los dos putos y chingan a su culo. Pero bueno. Este, el de SNK que hizo se llamaba SNK versus Capcom Chaos. Chaos. Ajá. Y creo que hizo otro porque muchos dicen, pues si nada más hizo un juego y Capcom hizo dos. Bueno, eh, SNK hizo uno, que fue para, eh, ¿cómo se llamaba? El, ay, ¿cómo se llama su? Riven. Portátil, su, ay, se me fue. Consola portátil. Su portátil, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Era Gear? La. La, no, no, la, ay. A ver, ahorita, por favor. Vamos a regularlo. ¿Para qué existe el maldito internet, no? Exactamente. ¿Portátil de qué? ¿De SNK? De SNK, la, ¿cómo se llama? La Neo Geo Pocket. Ah. La Neo Geo Pocket. Ah, Shanguskis, Shanguskis. Sí, ¿no? Ajá. Este, sacó un juego, su Cap, su SNK versus Capcom. Para esa consolita. Para esa consolita, pero era un juego de cartas, maldito. Nada más que tenía los, los personajes. Pero es que también ya SNK me imagino que en esa época ya estaba, este, llegando a la bancarrota, ¿no? Sí. Sí, ya estaba a punto. De hecho, la tercera, la, cuando hizo su juego de, de SNK contra Capcom, Chaos, este, apenas se había regresado de la bancarrota, apenas la habían, y le dijeron, oye, tienes que hacer tu juego. Creo que fue por presión del contrato que ellos tenían que hacer su versión. Con Capcom. Ajá, este, porque Capcom ya había hecho sus dos, creo que eran para dos juegos lo que era el contrato. Hasta donde yo serví. Entonces, entonces, le faltaba hacer uno a, a, a SNK, y dijeron, ¿qué pedo con tu juego? Ya le hicieron su juego, y salí, y todavía salió para el sistema Neo Geo, que la verdad a mí sí me gustó bastante. ¿El de cartas? No, el de, ya, para el Neo Geo. Ok. Muy bien, muy bien. Y la verdad estuvo muy buen, recibió críticas, este, mixtas, pero la verdad a mí sí me gustó mucho. El diseño de los personajes, tanto de Darkstalker que hizo SNK, me gustó bastante, ¿eh? No sé si recuerdas al de, no que se llama Dimitri, que salía en Darkstalker junto con Morrigan, que, no, no. Bueno, pues los hicieron chingoncísimos. O sea, y haciendo una comparación y una evaluación, acá entre nos, ¿cuál, cuál juego sería mejor? ¿Este o el otro? No, pues este, porque este está hecho en un hardware, que es bueno, obviamente para tanto Play 2 como Dreamcast, pero en un principio fue desarrollado para el, la Sega Naomi, que era obviamente un hardware muchísimo más potente que el Neo Geo. Ok, pero obviamente era mejor el PlayStation 2, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Sí, sigo. Que las de Dreamcast, las Neo, las, no, perdón, Neo Geo no es de Dreamcast. No, Neo Geo es de SNK. Pero esa, 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 si salió esa consola, porque a lo mejor fue como el Dreamcast que fue. ¿Cómo? A ver. Dices que salió para la Neo Geo. Ajá. Una consola portátil. No, no, no. Una consola X o una arcade. A ver, explícame esa parte. Ya me hiciste bolas. Ya te hice bolas. Cuando te dije que sacó SNK un juego portátil que se llamaba. Pocket. Pocket. Es para su consola portátil que se llamaba Neo Geo Pocket. Es una persona portátil. Como tipo Game Boy. Ajá. Pero le puso Neo Geo Pocket. Y ese fue el juego de cartas. Así es. Ok. Pero fue para el Neo Geo Pocket Color, porque también hay una, hay versión. Como la Game Boy. Así es. Ok. El otro que te dije fue para el sistema Neo Geo, que es el sistema Neo Geo de arcade. Ah, ok. Donde salieron todos los King of Fire. Todos los. Te entendí para, la sacó para la Neo Geo. Cuando dijiste la Neo Geo. Pensaste que era para. Una arcade. Me saqué de pedo. Ah, no. Y luego me, me cuatrapié. Pues yo no tengo la culpa. Es fin que que así le puse sus piches nombres de. No, no, me cuatrapié porque me imaginé que era la. La versión arcade. No, la, una consola de Dream, de Sega. ¿De Sega? Porque hay unas consolas de Sega que la Mega Drive y esas. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. Ahora te pregunté, es una consola. No, entonces, ok, ya, ya quedó claro mi. Bueno, que, que sacaron una versión de consola de la Neo Geo, eh. No sé, no sé si llegas a escucharla. Por eso te digo, o sea, según yo hay una consola, pero no sé. Sí, sí, también hay una consola que este. Esa es mi pregunta. Ajá. ¿Qué es? La consola salió ese juego. Que a lo mejor ya, ya no estamos. No, que le quedaban los cartuchos, eh, de el, de la versión de arcade con la versión casera. Pero era carisísima. De hecho, también sacaron su versión que se llama Neo Geo CD. Y que igual que con discos. Pero bueno, ese es otro tema. De otro paquetín. Muy bien, esa duda aclarada. Ya. Sí, te digo, sí, ese se llamaba su sistema Neo Geo Pocket Color. Bueno, el Neo Geo Pocket Color sacó su versión SNK. Y era juego de cartas que, bueno, decepcionó a muchos porque todo el mundo quería un juego de peleas, ¿no? Pero entonces, ¿era para que SNK sacar un juego chido? Tanto para que como para las consolas, ¿no? De esta generación del Play 2 y del Dreamcast, ¿no? Que no, bueno, versionó su, su juego de, 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 de Neo Geo para Play 2 y Xbox nada más, creo. O sea, sí salió. Lo portió. Sí, lo portieron, exacto. Pero nada más para el Xbox y Play 2 para Game 1. Pero no sería, pero dices tú que no sería tan chido como este. No, claro, no. Obviamente sí le arreglaron algunas texturillas y mamaditas así a la versión de casera, pero prácticamente pues era, era el, era el mismo, la misma versión que. Pero para ese entonces ya eran mejor las consolas que las arcade. ¿Cómo? Estamos hablando de la época del Play 2. Ah, bueno, no. Ya eran mejores los gráficos de consolas. Ya, yo, según yo, para ese entonces del Dreamcast ya eran mejor para mí los gráficos de consolas que los arcade. Bueno, ya eran más, obviamente sacaron arcade más, más, más poderosos porque, por ejemplo, sacaron todavía la, la placa Taito R, bueno, un nombre así, que tenía el poder de un Play 3. Ah, cabrón, eso sí, no me lo sabía. Sí, pero obviamente aquí ya, ya se habían muerto, o sea, eso lo fue para Japón. Bueno, y no sé si aquí. Eso es que, como, como uno no sale de México y no vive en Japón como usted, pues unos. Oye, y no puedo sacar el pinche poder. Ah, yo pensé que dice, oye, no, no seas cabrón, ya sal, o sea, pues changuito usted porque gana en, en, en libras esterlinas, gana en oro y esos, los industrias de petróleo que tiene allá en, en el medio delante Perú, ¿no? Sí, no, o sea, saquieron, siguieron saqueando hardware poderoso, pero realmente ya aquí en México y a lo mejor en muchas partes, pues ya no llegó, o no sé, igual y sí, pero a lo mejor en ciertos lugares, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, mmm, ¿qué juego verdad? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, el Street Fighter 4. Porquería, por cierto. No, a mí sí me gustó, este. Porquería, por cierto. Sí salió Parquet y en el sistema Taito, pero creo que nada fue en Japón o más a donde yo sé, pero aquí obviamente ya no. Ya me acordé, es que esa vez que cuando lo sacaron, me acuerdo que me mandó usted al E3 allá a Japón, y fue cuando lo vi. No lo viste, exacto. Pero bueno. Payaso. No, por lo que sea, no me salen los, los pinches poderes. Fíjate que esta versión de SNK versus Capcom, perdón, Capcom versus SNK. Ah, qué pinche, eh, que me parece una confusión, ¿no? Todo este desmadre. Para versión caseras nada más salió Padrincas, Play 2 y Gamecube. Para Xbox no, se quedó sin su versión, obviamente el primer Xbox que estoy hablando. A ver, pásame la historia cronológica, en lo que hacemos tiempo para el juego. O juega tú en lo que yo, porque no puedo concentrarme, hablar y jugar, está bien, está bien cabrón, en serio, está difícil. No, no hay bronca, si yo veo que te trabas, te pongo un zape. Ay, el guile, todo caca, el guile. No, le voy al Giori. Este, ¿qué consola salió primero? Primero salió el Play. A ver, te lo doy a nombrar y tú no me dices si la estoy cagando, ¿va? Salió el Play. Del Play, este, Station, que fue, este, fue a consecuencia de la ruptura con Super Nintendo, ¿no? Iba a ser una adaptación al, una expansión al Super Nintendo. Sí, claro, iba a ser su... Iba a ser el Super Nintendo CD o algo así, ¿no? No, el Super Nintendo PlayStation, así lo llamo. Ok. Entonces salió el PlayStation y al mismo tiempo salió la consola, bueno, estaba la consola de Sega, que no era la competencia de PlayStation, era la competencia de Super Nintendo, que era un poquito más poderosa que el Super Nintendo, ¿no? Pero, ¿cuál? De Sega. No, no, ¿codo si era el...? No, a ver, bueno. Ahí te va. ¿Sega Genesis? No. Sí, el Sega Genesis era la competencia de Super Nintendo. Ok. Como Sega Genesis hizo el, sacó un periférico, perdón, el Sega, ah, bueno, Sega hizo un periférico que se llamaba Sega CD para el Sega Genesis, entonces, pues, tenía la presión de Nintendo y dijo, pues, yo también quiero sacar mi periférico CD para Super Nintendo. Está hablando conmigo con la pinche mano y esquivando a aquel cabrón, qué bárbaro, güey. Nada que ver. Power, ok. Y entonces, acuérdate, por eso se llamaba el Super Nintendo PlayStation. Ok. Salió el PlayStation, ¿no? Ya se quedaron atrás estas dos consolas, porque el PlayStation era más poderoso. Sí, ya era una generación, era la quinta generación. Ok, y con esta quinta generación, ¿sabió el Xbox? ¿El primer Xbox? No. No. El Nintendo 64, por parte de Nintendo. Ajá. Y el Sega Saturn, o sea, por parte de Sega. De Sega. Ok, nada más. De los principales, sí. Vamos a hablar de los principales. De los principales, porque es un desmadre. Está el Tariyaguar, que también es de esa generación y... Pero no, bueno, ya. Vámonos con eso, porque nada más para entender bien bien dónde queda... ¿En qué generación quedan los Xbox y el PlayStation 2 y el Dreamcast? Porque tengo esa duda que estábamos hablando con poder. Este, que quería unos ojos de Dreamcast. ¡Uh! ¡Ay! No la agarré. No. De ahí, ¿cuál se lanzó después? Ya salieron las de PlayStation 2 y el Xbox. Y en la siguiente generación, que era la sexta, entonces. La sexta, ajá. La sexta generación es Dreamcast, Nintendo Gamecube, Xbox y Play 2. Obviamente, primero salió el Dreamcast, luego el Play 2. Y por último, el Gamecube y el Xbox más o menos al mismo tiempo. Pues se llevaron días, que fueron en noviembre del 2001. Pero fueron las cuatro consolas. Play 2, repitamos para que me quede claro. Play 2, el Xbox. Gamecube. Gamecube. Y Dreamcast. Dreamcast. Este, ¿había una más poderosa que otra? ¿O cuál era para ti la más poderosa? No, no para mí. Era más... Exactamente, así como fueron saliendo prácticamente... Iba mejorando el hardware. Primero está Dreamcast, la menos poderosa. La que salió primero y menos poderosa, pues era Dreamcast. ¿Neta? Sí. Te voy a debatir eso ahorita, pero bueno. Ok, Dreamcast, luego el Play 2. Luego Play 2, Gamecube y luego Xbox. O sea, que la más poderosa es el Xbox. Exactamente. Híjole. Yo jugué el Xbox. Yo lo jugué, lo jugué. Juegos de Xbox. Y te podría decir que siento que los gráficos del Dreamcast le partieron sumado al Xbox. De hecho, hasta la interfaz del Dreamcast era más amigable, más... Más, este, amena. No les conozco la del Play 2, pero era más amigable y más amena. Bueno, una cosa es que sea más amigable, pero en términos de fruto era más... Para mí la interfaz del Xbox era una basura. Bueno, pero es que tú estás diciendo en cuestión de poder, no en cuestión de... Bueno, quítate. No en cuestión de... Ya estuve. O sea, tú estás hablando de otra cosa. Tú me preguntas de poder bruto. De poder, ajá. Del Xbox. Una cosa es que, o sea, independientemente que si sea más fácil de programar. O tenga mejor... Mejor, ¿cómo leía? ¿Cómo es? El sistema operativo, lo que tú quieras. Pero, básicamente, ¿cuál? Era el Xbox muchísimo más. Lo puedes comprobar en especificaciones y en juegos y en todo eso. De hecho, cuando portieron Shenmue 2 para Xbox, mucha gente se quejó de... Ah, porrón. Sí, porque nada más salió para Dreamcast. Ajá. Y Xbox, el primer Xbox. Yo pensé que era exclusiva de Dreamcast. No, salió para el Xbox. Perdón, perdón. De hecho, lo iban a sacar para igual para... Pero ese nada más, el Shenmue 2 de Dreamcast, el Shenmue 2 de Dreamcast, no salió, nada más salió en Europa y Japón. Ajá. Porque en América decían, ¿para qué lo sacamos si ya va de salida el Dreamcast? Y está el Xbox, por eso se sacó para Xbox. Ah, ok. La gente se quejó porque, pues, no aprovechaba las capacidades del... De la consola. De la consola de Xbox. Como que ese juego, la primera entrega fue muy buena. Obviamente. O sea, en Dreamcast, obviamente aprovechaba al máximo, ¿no? Pero en Xbox, no, obviamente no. Pero lo que voy a... Es que los creadores de Shenmue, como que la idea fue muy buena, pero gráficamente no sé si no tenían el potencial o les dio hueva, porque lo mismo pasó con el Shenmue 3, ¿no? Ah, bueno, es que el Shenmue 3 ya fue otra cosa. O sea, en su tiempo el Shenmue no pudo haber sido mejor, porque aprovechaba al máximo las capacidades del Dreamcast. Pero del 2. No, del 1 y del 2. Del 2 no, porque... Pero cuando hicieron la... No, del... A ver. Ah, está volviendo un patrón. A ver, ¿qué pedo? Ya, chenguito, ya no te me pongas el Dreamcast. El Shenmue 2 aprovecha las capacidades totales del Dreamcast, el Shenmue, ya sea el 1 y el 2. Pero el 2, como salió para el Xbox, no los aprovecha. Sí, porque obviamente era muchísimo más poderoso el Xbox. Por eso. Y nada más... No le mejoraron creo que nada. Es que es algo que... Exactamente. O sea, al final de cuentas, hoy en día, hoy y ahora se sabe que si vas a sacar un juego para una consola de bajos recursos, entre comillas... Ah, mira, y... Híjole, su papá. Hijo, padre, hijo. Padre, ajá. Y lo... Y lo porteas para otra consola de mayor poder, pues sí tienes que hacerle ciertas mejoras. Sí, claro. Hoy en día se sabe. Quiero pensar que en ese entonces tendría que haber sido así, pero... Sí, o sea, nunca pasa eso. Bueno, no siempre, no siempre pasa eso. Pero vámonos ahora a la temática de los creadores de Shenmue. Siento que el primer juego fue muy bueno. El segundo a lo mejor... No lo fue tanto, pero... ¡Me mató! Estábamos hypeados con eso. Y cuando salió ese tercero... O sea, como que la compañía se subestimó a sí misma, ¿cómo te puedo decir? Como que no le echó las ganas necesarias para sacar un buen juego. En el tercero. En el tercero. Ah, sí. En el 2 doble. Para sacar el Xbox. Para hacer el port. Ah, sí, claro. Sí, totalmente. O sea, en eso sí, totalmente de acuerdo. Estás como, por ejemplo... ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste... No, yo cuando vi Resident 4 en el... Yo lo jugué en PC y no se me hizo tan bueno gráficamente. Ah, pues por eso te estoy diciendo. Porque en GameCube superaba por mucho a la primera versión. Porque salieron dos versiones de PC en su momento para... De Resident 4. Porque obviamente dices... Güey, si la PC es mucho más poderosa que un GameCube. ¿Por qué demonios se ve peor el juego? Pues la verdad eso fue la cagatonia de Capcom en su momento. Ya después se arregló y se hizo una verdadera... Una versión que ya... Bueno, pues superior. Pero al principio estaba fatal. Yo recuerdo mucho... Bueno, yo no la vi. Yo veo por las reseñas. Y sí vi en las imágenes y se veía... Se veía casi como un Play 2. Bien pitera. Bien pitera. Digo, o sea, no siempre es a la regla de que hacen buenos por, ¿no? Eso sí. Eso sí. Bueno, regresando a Capcom y a su juego de SNK y... Ajá. Y este universo de los juegos de peleas. ¿Para ti cuál es el mejor ya para despedirnos? Así que digas tú. Ah, este... ¿Pero mejor qué? Mejor port... O sea, o mejor... De todos los que hayan salido, porque no sé de las que desconozco. Ajá. Universos de Capcom contra SNK, Capcom contra Marvel. Ok, ok, ok. ¿Cuál de todos? Y no sé cuántos hay ya, repito. Para ti, ¿cuál es el que digas tú? De esos dos... De ese crossover de Capcom. No sé si hayan más crossovers. O sea, con otras compañías. Les conozco. Repito. Ah, ya en general. En general. Ajá. Ok, ok. ¿Cuál para ti, de todos los que hayan, ha sido el mejor que digas? Es que yo probé este, 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 este. Y has dicho, ni la neta, el más chido es este por esto y esto y esto. Y que hayas disfrutado mucho. Ya sé que va a ser el 360, me queda claro. ¿Va a ser qué? El 360. El 360. Ah, el... Bueno, supongo que de esa consola. Pues mira, para empezar a mí, sería este. El... En cuestión de técnica, porque por ejemplo, no está tan roto. Ajá. El de... Y le seguiría el de Marvel vs. Capcom 2, que... De qué consola, de qué consola, para que no se vea claro. Y con qué generación, más o menos. Es que el Marvel vs. Capcom 2 salió para... Para Sega, para Sega, Naomi en arcade. Y obviamente fue portero para Dreamcast, para Play 2. Al mismo tiempo que este. Ajá. No, fue primero. Marvel vs. Capcom 2 fue primero que este juego. Pero dijiste que era para Sega Dreamcast, que es la misma generación que este juego. ¿Por qué es el de Play 2? No, chavo, te estás... Es que... Te estás confundiendo este... A ver, a ver, bueno... Hace un ratito me dijiste que era la misma generación que fue la sexta. Primero fue Dreamcast. Play 2. Gamecube. Y Xbox. Sí, digamos que son de la misma generación. Pero aunque primero salió primero el Dreamcast. Por eso. Que no es lo mismo. Fue la misma generación. Sí, claro. Yo estoy hablando de consolas, no de juegos. Ok, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. O sea, entonces, primero salió este o el otro? El otro juego. El de Marvel vs. Capcom 2. El de Marvel vs. Capcom 2. Se ve el gráficamente. Fue en... Salió en el 2000. Ok, ¿cuál fue? Se ve mejor gráficamente. No, está igual que este. Igual que este. Ajá. ¿Quieres suerte otra? Ya nos despedimos. Ya nos despedimos. Vámonos. Ah, bueno, échate otra. Otra, ok. Es como que empezamos a agarrar. ¿Te ganó? ¿Te ganó? No. ¿Qué pasó? Ah, Final Stage. Vamos a ver si la terminas. Pero el mejor juego... Es que los mejores crossover a mí entre Capcom y SNK es este. Y el de Marvel, el de Marvel vs. Capcom 2, aunque no es de SNK, pero también es un crossover al final de cuentas y también se me hace uno de los mejores. Aunque está todo roto. Roto porque... Aquí este juego está mejor balanceado. O sea, tú puedes agarrar cualquier personaje y darle en su madre al otro. En Marvel vs. Capcom 2 no. Porque, por ejemplo, tú agarrabas al Sentinela y peleas con una que se llama Roll. Era muchísimo más poderoso el Sentinela. O sea, tenía mucha desventaja la Roll. Roll se llama, creo, la hermana de Mega Man. Entonces, era muy desbalanceado, muy roto. Entonces, en un torneo siempre... Si tú agarrabas a personajes débiles, pues, obviamente el otro que se agarraba a personajes fuertes, pues, obviamente tenía más ventaja, ¿no? Y eso, pues, en un juego de peleas, pues, es como trampa, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. En este juego no. En este juego es un poquito más pulido, más para... O sea, este juego... Un juego que un videojugador que no sepa jugar jamás le va a poder ganar a un jugador experimentado. En cambio, cosa contraria, en Marvel vs. Capco 2. Tú, de puro churro, puedes ganarle a la mejor a un jugador que esté más o menos experimentado. En la típica técnica del botonazo. Exactamente. El botonazo. En este tipo de juegos no pasa. Eso no puede pasar. Ok. ¿Sí me entienden? Ya, ahí como el chinguito nos discriminó a todos los que no sabemos juegos de pelea. Bueno, tú no puedes ganarme a mí. Está bien. No, o sea, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, botonazo igual... Ay, uy. Por eso te digo que es un juego rotísimo, pero muy divertido, la verdad. Entonces, este, los mejores crossovers es este, de los universos SNK con Capco y de los universos de Marvel con Capco y de Marvel vs. Capco 2. ¿Para qué consola? Para el... Pues Marvel, es que salieron en varias. Por ejemplo, Marvel vs. Capco 2 salió hasta en el 360 y en Play 3. Ah, o sea, fueron renovando. Los versiones. ¿No te acuerdas que yo jugaba en línea Marvel vs. Capco 2? Sí, o sea, pero yo pensé que era otra... Otra versión. O sea, yo pensaba que los Marvel vs. Capco, porque eran los que más tenía conocimiento, salía como que el Marvel vs. Capco 1, a lo mejor para PlayStation 2, por decir algo. Ah, ya te entendí. No, el único que sí salió para consolas ya fue cuando salió Marvel vs. Capco 3, ese ya salió para Play 3 y 360. Es exactamente. Más o menos. Ajá. Sí, no, el de Marvel vs. Capco 2 es una versión, digamos, de arcade para varias consolas. Creo que esa era la respuesta que te... Sí, sí, es cierto. Pero el de Marvel vs. Capco 2 más, no, este. Ok. ¿Y ya? ¿Y ya? Ya lo terminamos. Uh, y fíjate que ni le ponía tanta atención por estar platicando, pero fíjense. Más para qué me van a... ¿Qué se hacen en estos casos, chavos? Disfruta la victoria, dice el... Exactamente. Chiquito. Pues bueno, este fue el juego de... Capco vs. SNK 2. Juega. Sasa, sasa, sasa. Para mí, uno de los mejores, y no es que el mejor. Y aprendimos algo de historia de los videojuegos y de las generaciones de consolas. En particular de las cuatro que estaban en ese momento, muy buenas. De la sexta generación, sí. Yo siento que muy buenas todas, ¿no? Sí, todas, claro, cada uno tuvo sus pros y sus contras. Obviamente, como salió primero Ladrincas, pues era la menos potente, obviamente, pero eso no lo hace que sea la peor. No, de hecho, salieron bastante muy buenas. Sí, claro, obviamente los juegos hacen las consolas, más no su poder. Pero, realmente, no fue, este, valorada. ¿Eh? No fue valorada como... Es que, miran, ya Sega ya tenía muchos problemas, este, económicos, y aparte, el hype del Play 2, bueno, se la comió, pero entera. Sí, definitivamente, pero no por eso quiere decir que sea una mejor que otra. Bueno, es que también ahí, lo que ganó Play fue lo de la piratería, ¿no? Que ya hemos comentado muchas veces. No. Desde la Play 1. No, en Dreamcast había piratería, pero eso ya fue... Sí, también. Eso, eso... Pero ya era un boom. Ya, ya, ya venía como que ese boom, esa, esa bola de, digamos, como bola de nieve, de que se volvió muy famosa la Play por la piratería, o sea, hay que recordar que la consola más pirateada, y la mencionaste, salió de tu boca, que tenía los juegos, la mayor, o sea, todos los juegos piratas era la Play. Ah, sí, claro, en la Play 1. Por eso vendió, y era lo que tuvo una bola de nieve, de que ya todos los fans decían, pues, no, Max, va a tener unos juegos piratas. Ah, sí, claro, pero eso desde el punto de vista de México, porque obviamente en otros países, digo, o sea, suena feo y triste, pero obviamente la piratería obviamente influyó, pero en países como nosotros, no en, no en mundial, obviamente eso fue ya temas más mercados, eso lo puedes investigar, de hecho, en... Pero yo creo que también... A ver, pero también hay que aclarar algo, la piratería no nace en México. No, 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 no. ¿En qué país nace? No, o sea, eso es lo que voy, o sea, en otros países hubo piratería obviamente tanto de Play 1, Play 2, o sea, de 360, pero no, no es, no es tan cabrón como lo hubo, creo que ahorita vamos a hablar de un tema todavía chido de piratería, porque creo que ya está, como que ya se está extinguiendo por lo menos en el ámbito de videojuegos. Por lo menos de lo digitalización. Lo digitalización y todos los sistemas, los servicios que ahorita ya están haciendo, que son muy accesibles tanto para Latinoamérica como para otros países, países, pero sí, eso sí, la piratería en México en su tiempo no se comparaba contra otros países de primer mundo. Pero es que el país más pirata que ha existido en la faz de la tierra es China. Claro, 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 pero ellos tampoco los tomaban en cuenta, de hecho, checa en, bueno, no sé ahorita con las consolas del más reciente actual como Play 5 o hasta incluso Play 4 y los demás, pero por ejemplo China, el Play 2 y el Play 3 lo lanzaron oficialmente muchísimo después, incluso que en México, eso lo puedes checar. Sí, sí, podría ser. Entonces, este, digo, aquí uno puede perceptar de que a lo mejor, oh, pues, Play 2 le ganó a Gamecube o Xbox porque es la piratería, no, o sea, a lo mejor aquí en México es posiblemente, pero no, en otros países tiene que ver, digo, sí influye, pero poco. Pero hay también, bueno, independiente de la piratería, creo que también es algo que también le aportó mucho a la Play 1 y a la Play 2, fueron los videojuegos. Era más fácil sacar videojuegos en esas consolas y también era más fácil porque eran en CDs, ¿no? No sé, estaban dando, por ejemplo, como... Debedés. Bueno, eran debedés, ya no era tan complicado que era la bronca de Nintendo, ¿no? Que sacarlos a fuerzas en cartuchos y tuvo que sacar sus... Ah, bueno, en cuestión del Nintendo, es que la verdad, yo no sé en qué pesaba Nintendo, porque hicieron una consola tan poder... bueno, era más poderosa muchísimo, más poderosa que en Play 1, pero limitadísimo el cartucho, o sea, 64 megabytes, no mames, contra 700 de un CD, o sea, güey. O sea, no se podía meter nada, pero bueno. Pero bueno, eso ya es otro tema de otro... de un rincón, de otra sección. Vámonos, chavos. Bueno, chicos, esto fue el juego de... Capcom contra SNK2. Salve, pues, yo soy Idrako, y estuvo conmigo... Changuito. Y bueno, pues recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, están apareciendo aquí abajo, nos vemos en Facebook, la taberna del gamer, ahí van nuestros videos, síganos allá, porque YouTube vale pa' puro cheto, y este... También estamos en Twitch, y recuerden vernos en los streams, en los demás juegos, y nos vemos hasta la próxima, y ¿saben qué, chicos? Capcom. Eso. No. No, no. Felices juegos. Bye, bye. Jueguen este juego, eh, jueguenlo. Capcom.